Hola amigos de Teletica.com, Luana Orjuela les saluda y estamos ya en la recta final del programa de Nación Estrella. Y es por eso que hoy vamos a conversar con Quique Ramírez y con Priscila Díaz. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué viste? Hola. Bueno, un gusto tenerlos por acá. Y chicos, me gustaría que empecemos recordando las audiciones que ya fueron hace varios meses y queremos ver cómo ha sido ese cambio desde ese día hasta ahorita. Ok. Démosle, a ver. Bueno, ahí vemos a Priscila. ¿Sabes con cuál canción audicionaste? Audicioné con una de Jassi Velázquez, que fue la que canté en el ring también, de hecho. Ah, esa es tu canción con la que tú me comentabas que te sientes súper confiada y es la que te sabes desde principio a fin. Me encanta. Bueno, ahora sí, entonces Pris, coméntanos. Desde ese momento hasta ahorita, ¿cómo sientes que ha sido tu evolución a través del programa? Ha sido increíble, o sea, yo creo, de hecho yo lo decía en la entrevista también, creo que el trabajo que hicieron los profesores vocalmente fue espectacular y creo que ha sido un cambio que se ha visto reflejado en todos. O sea, de hecho yo los veo a todos como ahora cantan, como también cuando los veo en puesta en escena, la respiración, la colocación de... No, no, o sea, yo siento que ya todos somos... O sea, de verdad, ha sido un buen trabajo y creo que sí, crecí muchísimo y eso es lo que más me lleva a mi corazón de este programa. Muchas gracias, Pris. Bueno, y seguimos con Quique. Vamos a ver si tenemos por ahí las tomas de la audición de Quique Ramírez. Ahí Quique, ¿qué nos estabas presentando? Ahí estaba cantando, intentando cantar una canción de Queen que se llama Somebody to Love, que me gusta mucho. Y bueno, hice como un pupurrí, hice diferentes géneros, de varios sí, quería como... Bueno, ellos me dieron la oportunidad de cantar varios géneros, entonces este... Y empecé con esa de Queen, que de hecho te soy sincero, estaba todo como al principio medio nervioso, después ya como que me llame, como que me ambiente, pero sí, sí, estuve... Sí, pero fue... Ahí vemos... Es como un cambio físico, me dio un cambio un poquito físico, ahí estaba con un poquito más hermosote. Quique, ¿es cierto que se bajó unos kilitos durante estos meses? Claro, claro, sí, yo soy pantalón 30, una cosa maravillosa. Del susto, otro peso. Sí, claro. Sí, verdad, porque ¿quién lo pensaría? Porque en Dancy se ve mucho que los participantes bajan mucho de peso, pero en Nace una estrella dirían, bueno, cantar, pero cuéntenos cómo es que, verdad, todas esas emociones hizo que, verdad, hubiera este cambio. Sí, bueno, te voy a comentar algo, también uno cuando canta, más un proceso como este que fue, ha sido largo, de uno cantar tensa mucho, también muchos músculos, entonces ya hay para acá, como dice, venir, en los ensayos, todo, todo, claro, que te ayuda a eso. Entonces ha sido positivo. Y después, este, a nivel personal y proceso, no sé si, no creo que no me lo has preguntado, pero te voy a añadir un poco ahí, de ha sido súper bueno, de verdad. O sea, yo veo ahora la audición y me veo ahora y completamente, lo único que puedo decir es que es un cambio de 180 grados completamente. Soy otra, otro artista y otra persona también. ¿En qué sientes que has mejorado, Quique, más específicamente en toda tu interpretación? Primero vocalmente en mi técnica, porque, bueno, siempre, siempre he tenido la noción de que tengo talento para cantar, que no soy como malo para cantar, digamos, pero siempre cantaba mal, entonces obviamente la técnica, y en eso pues obviamente el trabajo de los profesores, toda la información que uno ha hecho, y pues aparte de los ejercicios y nuestros cursos de cada semana, me fui viendo totalmente diferente. O sea, la técnica vocal es otra, y ahora soy un cantante que tengo una noción de qué puedo hacer y qué no debo hacer. Y este, eso, pues es increíble, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahora ya más desde el punto de vista, quizás no tanto de artista, sino como persona, ¿cuáles pueden decir que han sido los aprendizajes más importantes durante este tiempo? Empezamos con Priscila, por favor. Bueno, yo creo que me hizo una persona más fuerte en muchas cosas, porque creo que el concurso también tuvo muchos retos, como, bueno, ya el público yo creo que a estas alturas ya saben que nosotros la mayoría de las canciones no las escogimos, que entonces eso fue un parte, fue parte del reto de también formar carácter, como de, bueno, tengo que asumir este reto y qué tengo que hacer para hacerlo bien, ¿sabes? Es como, nos creó mucho carácter, yo siento que me siento, este, y pues fue también como una antesala para todo lo que viene también, porque yo creo que todos los que estamos en el concurso somos soñadores, y cuando termina el concurso no acaba nuestro sueño de ser cantante, más bien estamos iniciando, entonces, debo admitir que al menos en mi historia, el estar en este concurso me hizo súper fuerte, y siento que fue una preparación para todo lo que viene, y la verdad lo agradezco muchísimo, el poder asumir retos, el ser fuerte ante todo, ante las críticas, ante lo bueno, o sea, de verdad de que agradezco como hasta emocionalmente nos prepararon, y eso es algo que yo admiro y me gustó mucho de este programa. Muchas gracias Priscila, seguimos con Kiki. Sí, a mí, bueno, definitivamente seguridad, y no solo seguridad como artista, sino como persona. Yo, si me conoces, me decís, ah, pero Kiki, ¿cómo? Si es ablantín, si es como social, pero al momento que estaba en un escenario, habían unos prejuicios que yo tenía en mi mente, miedos, como incertidumbres, unas cosas terribles, es lo que yo podría decir, de hecho, yo se lo he comentado a ellos en reuniones, que tenía un miedo terrible, desde la primera gala yo tenía un miedo terrible, pero sabía que tenía que enfrentarlo, entonces a partir de ahí fue un cambio, primero que tomo como seguridad, como esa seguridad, como artista, como persona, donde ese miedo se fue haciendo pequeñito, totalmente, y ahora le puedo decir que eso, ya quiero comerme el escenario, quiero comerme el mundo, o sea, me cambió completamente, y creo que lo necesitaba experimentar, lo necesitaba enfrentarlo, y gracias a la oportunidad del programa de Atletica, de estar en el, así es, porque es el mejor escenario que podamos tener, hasta el momento estoy muy contento, muy satisfecho, y súper feliz por la oportunidad y por el cambio. Muchas gracias, Kike. Chicos, voy a leerles algunos de los comentarios que nos llegan desde el Facebook Live, dice Teresa Tenorio, felicidades a los dos, son grandes en el escenario, cada uno a su estilo, que triunfen a lo largo de su vida. Muchísimas gracias. Vamos a ver, también tenemos a Emilia Aguilar, me encantan ambos, cantan muchísimo. Gracias a Emilia. Bueno, eso sería alguno de los muchísimos comentarios que nos están llegando, y bueno, ya estamos de cara a la final este sábado, cuéntenme cómo se sienten, tienen muchos nervios, o cómo están. Dale, Pris, si quieres, me comiendas. Está bien, pero es que es vacilón, porque yo creí que la última semana iba a ser como súper nerviosa y como súper angustiada y todo, porque yo a veces soy muy estresada con todo, yo es como que siempre cada domingo, bueno, cada semana antes del domingo, me estresaba mucho de que las notas, de que todo saliera bien, de que, no sé, siempre estaba muy como concentrada a andar un buen espectáculo y toda la parte vocal, y no sé por qué esta semana, que son más canciones y que es como la final y todo, estoy como súper relajada, siento que es como, como que yo dije, ya esto es para disfrutarlo, de hecho, tenemos muchas entrevistas en grupo y todo, entonces yo dije, voy a vivirlo ya sin estrés, sin dolores de estómago ni nada, y yo dije, ya, o sea, voy a disfrutarlo, porque yo creo que son experiencias que uno no tiene siempre, y a veces uno, por estar pensando en tantas cosas, no las disfruta, y no quisiera, como que cuando ya esto no esté, que sé que me va a hacer mucha falta, pensar, ay, por qué no lo disfruté más, ¿verdad? Porque ya vendrán muchas oportunidades más para cantar, pero esto de estar aquí en equipo y en el concurso y todo lo que ha significado, creo que lo quiero disfrutar mucho y yo dije, ya, voy a relajarme, dar lo mejor, pero relajarme, entonces yo creo que estoy muy contenta y disfrutando cada segundo con estos chiquillos y ya, yo creo que sí, como disfrutándolo mucho. Claro, muchas gracias, Pri, seguimos con Quique. Sí, sí, al igual que Pri, pareciera que ya al final, como si uno debería estar más tensa, no, no, yo estoy muy tranquilo, feliz, hago todo un análisis general de lo que he vivido, las experiencias, quito las, 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 las que fueron tal vez tristes o todo, porque siempre habieron cositas ahí en medio de toda, en toda esta temporada, saco lo bueno y ahorita estoy tranquilo, feliz, que llegue el sábado, descansando mentalmente, porque sí vieron, obviamente momentos, tal vez al principio sí estaba un poco, todavía había nervios, había ansiedad, había, todo ese tipo de emociones, miedos y estrés también, sí, que las canciones, que aprendernos, que todas esas cosas, pero ahora no, ahora es como, ah, ya estamos en la recta final, creo que ya sí, también un poco de melancolía, porque ya es la última semana y ya bueno, como que ya nosotros los chiquillos hicimos un grupo muy bonito, una familia grande, todos nos queremos muchísimo, nos respetamos muchísimo, si alguien por ahí ha pensado, que nosotros nos llevamos mal, o que tenemos una rivalidad, si no, siempre ha sido una competencia sana, algo súper bonito, y verdad, sí, sí, no, hay gente que, sobre todo, pero bueno, no, si alguien todavía tiene esa, como esa, ese pensamiento, no, no, hemos sido una familia, amigos, hermanos, más que todo, y yo feliz, feliz, estoy como PRI, ya relajado, tranquilo, disfrutar lo que queda, y entregarlo todo, y morir en el escenario, con todo el amor y la pasión, a lo que amamos hacer, que es cantar, sí, el diablo. Quique, y es que vos, me comentaron que vos habías renunciado a tu trabajo, para poder, eh, estar de completo, estar de lleno, en Hace una estrella, ¿crees que si no hubiera sido así, tal vez no, no hubieras llegado hasta donde estás ahora? No, no hubiera llegado, no, no, en realidad era, tenía mucha tensión, por parte, de mi trabajo donde estaba, y pues también hay una gran responsabilidad que había con, con la competición, entonces, yo no lo hubiera logrado, hubiera, prácticamente me sentía, cansado, agotado, y, y a nivel de, de mostrarlo en un escenario, necesitas estar muy concentrado, necesitas estar con muchísima energía, necesitas estar muy, eh, muy ecuánime, no lo hubiera logrado, pero fijo, nada, agradezco, obviamente, por enormemente, la oportunidad que, que se me brindó, en donde estuve trabajando, pero fue la mejor decisión, y ahora, pues, eh, gracias a Dios, tengo muchísimas puertas abiertas, y, me las he ganado, con mucho trabajo y esfuerzo, así que, entonces, a disfrutarlo, y, y, y ponerle bonito a lo que venga, y, y, y verdad, que fue una gran decisión, de verdad, sí, no me arrepiento. Excelente, y bueno, me dicen que les va a hacer mucha falta al programa, han pensado, ¿qué pasará después? Empezamos con Priscila, sí. Bueno, yo creo que, si, lo que fue el programa, es algo que ya no se va a poder repetir, pero eso que Kike dejó muy cierto, queda una, eh, quedan amistades súper lindas, de hecho, ya tenemos también como muchos planes, así como tenemos que vernos, o tenemos que cantar juntos, o hacer cosas así, yo creo que este fue un, un, un grupo de verdad, de cantantes espectaculares, que yo siento que cada uno se vio que realmente tiene esto como sueño, entonces creo que hay muchos planes también, de ojalá trabajar juntos al futuro, de hacer muchas cosas, entonces creo que, que para mí esta temporada nace una estrella, seguirá, o sea, aunque el programa se acabe, pero sí tenemos muchos planes y cosas que queremos hacer juntos, entonces, Dina, a seguir disfrutando de, de esto, a partir de que ya va a terminar, pues, el programa. Y Quique, ¿qué piensas vos? Sí, sí, igual, o sea, nosotros termina el programa, tal vez, nos dejamos de ver, no tan, tan seguido como estábamos acostumbrados, pero, pero estén preparados, porque, si Dios lo permite, vamos a hacer cosas juntos, eventos, y conciertos, no sé, tantas cosas bonitas que se pueden hacer, porque, como, como estábamos comentando, luego queda, una hermandad, y que yo creo que eso es súper importante, súper lindo, que no nos fuimos ninguno enojado, o algún problema, ahí, cotillas feas, al contrario, mami, es, nos vamos a ver de ahora en adelante, pase los años que sean, nos vamos a poder ver a los ojos y decir, hola, y con todo el respeto y toda la admiración, el uno por el otro, por supuesto. Qué bueno, me alegro mucho de que hayan, pues, forzado esos lazos, que seguirán por toda la vida, y bueno, chicos, ¿pueden destacar alguna relación, alguna canción, que les haya gustado más, de toda la temporada, que más les haya llenado de orgullo a ustedes? Ok, ¿me comienzas, Pri? Ok. Bueno, yo creo que, este, de todas las canciones que cante, bueno, muchas, es que ahorita, yo soy así, yo me bloqueo mucho al momento, yo me acuerdo que cante, pero una que me marcó muchísimo, fue Falsas Esperanzas, de Cristina Aguilera, porque, yo creo que fue la primera vez, en toda mi vida, que supe lo que estaba haciendo, porque bueno, Kiki, que sabe cantar, él sabe que, bueno, y que tampoco había llevado clases de canto, sabe que uno dice, y pues trae el talento, y uno canta, y suena bonito, pero es como que, ya nada más estás cantando, y ya, ¿verdad? pero hasta que llevé clases, y todo, me di cuenta, pude entender, cómo es que podía, digamos, si la nota era muy, porque esa canción era muy alta, y yo de hecho, estaba llorando en el ensayo, y yo decía, yo no, esa canción no me va a dar, voy a hacer el ridículo, el domingo, un día antes, y esa fue la primera vez, que yo siento que, di ese paso de crecimiento vocalmente, y que, a partir de ahí, empecé a entender, de todo el tema, de utilizar técnicas vocales, para poder pegar, notas, que tal vez no son, del registro de uno, y así, entonces, creo que ese fue como, el paso al crecimiento, donde pude ver, como el resultado, de todo el trabajo, que los propios venían haciendo nosotros, entonces, para mí esa canción fue, por lograrla cantar, sabiendo que era tan difícil, para mí, fue como, lo más lindo, que me pudo haber pasado, porque creo que fue como, un paso de crecimiento, en algo que amo hacer. Excelente, Priscila. Y para Kiki, cuál fue la canción, ¿qué sientes que más te marcó, durante la temporada? Para ver, la quinta gala, porque mis primeras tres galas, estaba como, me cerroba en un bosque todavía, no había salido de, de la tormenta emocional, a nivel vocal, no me sentía satisfecho todavía, la cuarta, la cuarta fue como el portillo, como abrir la puerta a la luz, pero la quinta gala, que fue, si te pudiera mentir, de, de Marco Antonio Solís, dije, ya, basta, ya, esto ya, yo hoy no sé, qué va a pasar, hoy no voy a pensar en nada, en las paletas, en los jueces, en los que están aquí trabajando, no, no, yo simplemente salí al escenario, y de hecho veo esa, veo esa, esa gala, y, bueno, no sé si a Pril le pasa lo mismo, no, vos no sos a veces muy dura conmigo, contigo mismo, cuando te escuchas cantar, todo el mundo dice, ay, qué lindo le salió, qué bello, y yo, sí, pero no sé, no me gustó tanto, pero digamos que esa gala, me marcó, porque fue como un, como mi renacimiento, como ya, suéltelo, dele, y me encantó, ahí prácticamente fue como el, como el, la luz a la, a la mirada a la luz, y decir, ya, vamos con todo, y ahí, creo que, las galas siguientes, ya ahí, lo disfruté mucho, obviamente, con cosas técnicas, que puede fallar uno igual, en el escenario, que hay cosas que trabajar siempre, pero, por eso fue la quinta gala, para mí fue el, el, ya, el, el boom, digo yo. Perfecto, Kike, muchísimas gracias, y bueno, ya, finalmente, chicos, que hagan una invitación, a todo el público, para que esté votando todos los días, por ustedes, ya que, los votos es lo que más importa, para esta decisión final, el público es el que decide el ganador, o la ganadora, así que, si por favor pueden hacer una invitación a todos. Bueno, yo los quiero invitar, a que sigan votando, también, este, soy muy sincera, que voten también, por el, por el que ustedes sientan que es su preferido, yo creo que lo más lindo de este concurso, es, pensar en todas las veces, que unimos tantas familias, y tantas personas, todos los domingos, a que disfrutaran del show, creo que eso es lo más valioso, independientemente, de, de quien sea el ganador, creo que, yo, en mi caso, pues obviamente los invito, a que voten por mí, a que vayan a mis redes sociales, ahí yo tengo el link, donde pueden votar, y, pues obviamente, yo feliz de la vida, saber de que puedes llegar hasta acá, y, y que tengo el apoyo de, de esas personas, que, que han estado desde el inicio, así que muchísimas gracias, yo creo que más que invitarlos a votar, agradecerles a los que me permitieron llegar hasta acá, les mando un fuerte abrazo, y espero que, Dios ponga en su camino, también personas que los apoyen, y las apoyen como me apoyaron a mí, así que, muchas gracias. Seguimos, Kike, sí. Bueno, igual es un agradecimiento enorme, a todas las personas, amigos, familiares, hasta personas que no lo conocen a uno, por, por haberse comprenetrado, o uno, que, que dicha, que, 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 que por medio del arte, de la música, eso es tan bonito, podemos, haber tocado tantos corazones, y, más que quien gane, yo creo que ya, bueno, ya todos, yo siempre lo he dicho, desde el inicio, somos unos ganadores, somos unos grandes artistas, así que, pues, vote por su preferido, y, pues, igual, todos tenemos, obviamente, las ganas también de, de sentir que lo podemos ganar, así que, voten por Kike Ramírez, a todos, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, verdad, que Dios les bendiga, estamos muy contentos, y, pues, bueno, ya hasta recta final, lo que queda es, disfrutarlo, y, y, demostrarle, nuestro amor a todos, así es. Perfecto, muchas gracias chicos, muchas felicidades, y muchos éxitos, en esta gala, ya la gran final, recuerde, este sábado, a las ocho de la noche, por su teletica, canal siete, y, pues, muchísimas gracias a los dos, por estar hoy aquí, en teletica.com, muchas gracias a ustedes, un placer, chao, y gracias a usted, por observar esta transmisión, recuerde, que puede mantenerse informado, en todas nuestras plataformas, de teletica.com,